Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco en otra reacción más señores Para toda la gente nueva voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright También te pido que te suscribas, dejes tu like y compartas el video Vamos a ver a Dimash con este chico llamado Víctor Ma Creo que así se pronuncia Wow, por un momento pensé que era una bachata de un cantante de República Dominicana Que empieza exactamente igual Wow, esto es de Michael Ya voló mi cabeza a mil señores, increíble, esto está genial Wow, que bajito se escucha el tono como lo está haciendo Dimash Wow ¿Por qué está tan bajo el micrófono de él? Díganme si fue así la presentación, si es el video Pero lo siento muy bajo el micrófono de él Es hermoso se escucha Increíble señores Esto fue hace mucho, ¿no? Seguro que sí, porque este video nunca me salía en recomendaciones de canciones de Dimash De Dimash ¡Bálvaro! Valvaro, ro, 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 ro Me sorprende que el brother esté rapeando A los fanáticos de este chico Déjenme ahí en los comentarios si él es rapero simplemente O también canta balada y cosas así para yo saber, ¿saben? Porque es primera vez que lo estoy escuchando Ok, me encanta esta versión de la canción de Michael Jackson Creo que es una adaptación muy buena Diferente totalmente a lo que hace Michael en esta canción Pero con esa melodía, con ese tono Que no pierde la esencia de la canción original, ¿saben? Se escucha muy, pero muy bien ¡Bárbaro! Me gustó ese delivery del chico Esa rapidez Esa, esos chanteos Para las personas que no saben lo que es chantear Es lo mismo que rapear En diferentes partes le dicen rapero En otras partes le dicen Ese chico está chanteando Está rapeando ¡Guau! ¡Qué bendita combinación! Fíjense cómo el chico sigue rapeando Mientras Dimas está haciendo melodía Haciendo juego Eso está muy bien Eso lo daba mucho En las escuelas de canto Yo recuerdo que llegué a coger Como dos o tres clases de canto Te ponían con otra persona A la persona a cantar Y tú a hacer melodías Y no podía cruzarte O sea, no podías desafinar De eso se trataba Y de siempre mantener el tono de la canción Y la melodía Duro Es duro Dimash ¡Guau! 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 Aquí se pasaron De verdad Increíble Me encanta El mejor Dimash Increíble No grito más señores No me vuelvo más loco Porque el micrófono que yo tengo ahorita Cada vez que yo hablo muy alto Como que satura demasiado El sonido Pero yo quería era Tiro un grito De lo espectacular Que se escuchó esto Increíble Bárbaro Se acaba de ir Lejísimo No puedo creer lo que acabo de escuchar Creo que fue Impactante Increíble Fenomenal Señores La verdad señores Que cuando tú crees Que has visto todo De este cantante Dimash La verdad te sorprende Verlo con un rapero Y a la vez Interactuando Y haciendo tantas cosas diferentes Los dos Es increíble El chico rapea Espectacular Señores También Se le ve que es súper conocido Ese chico Me gustó de verdad La combinación de los dos Para mí fue Explosiva Señores Yo estoy haciendo Un canal secundario Porque uno nunca sabe Que le pueda pasar al canal Mi canal secundario Se llama Xeneko TV O sea con una T Y una B Y voy a estar subiendo Maratones de reacciones O sea voy a agarrar Muchas reacciones Que yo he hecho La voy a pegar todas Para que ustedes lo vean Como así Como en maratón Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xeneko Show